Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso Me decepciono y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Amor es veneno y mal, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma, abro mi teléfono y miro que andabas con otro Cómo me siento, te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar, tú me matas Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado, tenía fe en ti, pero jugaste y sufrí En verdad estoy mal, aquí estoy en mi soledad Yo nunca te mentí, tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad